Dinamarca se convirtió en el primer país europeo que reabre las escuelas de los niveles básicos después de un mes de mantener a la sociedad en confinamiento, con medidas para evitar los contagios de COVID-19 entre los menores. La primer ministro, Mette Fredixsen, dio este día el mensaje de inicio de actividades donde los nuevos casos positivos de coronavirus han sido escasos, pero una parte importante de la sociedad europea ha criticado estas acciones. Para las escuelas se impusieron medidas de higiene que deberían seguir los niños, profesores y padres de familia, para evitar que el contagio se propague entre la comunidad. Los niños o adolescentes, así como los profesores, no portarán cubrebocas pero están obligados a tener un constante lavado de manos y a no acercarse demasiado. Otros países de la Unión Europea implementan aperturas en sus confinamientos, aunque la medida de Dinamarca ha sido de las más significativas. En Dinamarca se han presentado casi 7.000 casos de coronavirus, de los cuales 300 personas murieron y casi 3.000 se han recuperado satisfactoriamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!